Cañoneta igual de única, Dongfen Rich, tecnología japonesa hasta con 10 años de garantía, chasis reforzado con capacidad de una tonelada y amplio espacio interior, en versiones de gasolina y diésel desde 18.990. Dongfen Rich, con el respaldo de Corporación Maresa. Coca-Codo Sinclair es la hidroeléctrica más grande del Ecuador ubicada en la provincia de Napo, construida por la gigante Sinoidro, permite la generación de energía limpia y renovable, reduce la dependencia de combustibles contaminantes. Coca-Codo Sinclair genera desarrollo económico y social que nos hace sentir orgullosos a todos los ecuatorianos. Sinoidro, la energía que une al Ecuador. Sé parte de la historia. Este domingo 11 de junio vuelve Laquito Últimas Noticias 15K, edición 60 Adidas. La que siempre tiene una historia que contar. Inscríbete en Quito Últimas Noticias 15K.es o en tiendas Adidas Performance Quito, Guayaquil y Cuenca. Y tiendas Marathon, CCI, El Recreo, Kis Centro Sur y San Luis Shopping. Y participa por un Toyota Yaris Fastback 0 kilómetros. Auspicia, Banco Pichincha, Pedialite Active, Agua San Felipe, Hotel Aquinta by Whitsham, Toyota, Casa Vaca, Aseguradora del Sur, TBC, organiza Race Events. Ahora Chefarina al alcance de tus manos. Tus pedidos de la manera más fácil, cómoda y segura. Solo a través de la app Chefarina. No te olvides que contamos con nuestra propia flota de motorizados. Encuéntranos en Play Store y App Store. Promociones y combos exclusivos. Fiat Pulse, el SUV audaz como tú. ADN italiano, aros de 16 pulgadas, cargador inalámbrico, conectividad total, mapas de navegación precargados, diseño y eficiencia. Fiat, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. FB Radio 105.7 FM Parece broma Pero es en serio Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda Y de ir de reír Y como el viento Que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Con la nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer 18 horas, 42 minutos Seguimos en Parece broma El tráfico en la ya está complicado Ah, eso dice Se ve complicado Es verdad No sé, cuéntenos también a los amigos que nos están escribiendo Cómo está, por donde ustedes van A ver, cómo está el viernes Repórtense Claro, viernes Viernes, preámbulo del Día de la Madre Claro Viernes, mañana, sábado Exacto Mucha gente hoy en los centros comerciales Comprando algo Mi querido Chip, estuviste ahora en Liga Se ve hoy respirando aire puro y de gloria Ah, bien En Liga Hoy en la mañana ¿Cuántos sándwiches, Chip? Ni uno No, no ¿Estaba a dieta hoy? No, no, no estaba a dieta Sino que me esperaba una turbina en el capitán Ah, perfecto, perfecto No podía ingerir nada ¿Alguna noticia en especial que nos podamos meterle ahorita? La novedad es que no hay novedad, señor No, mentira Si hay novedad No juega Piovi Lesionado Piovi Tres semanas más de recuperación El Choclo Quinteros no podrá estar este fin de semana Oye, una cosa Antes de olvidarme Lo de Piovi Escuché por ahí que él se tendría que operar Y quedaría unos seis meses fuera Exacto Si se opera quedaría seis meses fuera Pero están tratando de De evitar De la operación Exacto Y que pueda Reconstruirse Si es que ese es el término Se podría Los médicos son los especialistas Pero lo que nos han dicho a nosotros Es que Tres semanas Walter Chara tampoco estará disponible Y el Choclo tampoco Ok Vuelve Richard Mina Que no estuvo en la última jornada Estará presente Es una buena noticia Así que Entre estas y las otras Liga podría formar para enfrentar al Club Sport ML Con Domínguez en el arco En defensa Richard Mina por derecha En lugar del Choclo En el centro de la saga La presencia de Facundo Rodríguez Ricardo Adey Por izquierda Leo Quiñones En la mitad de la cancha Mauricio Martínez titular Ojo Con Marcos Olmedo Johan Julio Alexander Alvarado Lisandro Alzugaray Y El Team Angulo Ok Sería esa la composición de Ligas Esas creo las principales novedades Del equipo universitario Excelente Completo el informe de Liga Suficiente Oye está usted bien trajeado Señor Barriga ¿Qué se debe? Oiga yo ¿Por qué se puso como camiseta de Liga hoy? Eh Sabe que como me fue tan bien ayer Dije Voy a sacar las galas Ya Como a los tiempos pisé bien el balón Que le ha ganado a usted el fútbol No empatamos 3-5-5 quedamos No me refiero al juego Trató de hacerme una galleta y no pudo Casi Que ha estado superiores Estuvo cerca Estuvo cerca Cuando me le paraba enfrente no podía pasar No, no, no No, no, no Se convertía en una barrera ¿Así oye? No, es que el Chibi juega bien El primer gol del partido fue de mi factura Un buen gol que además lo felicité Tremendo remate colocado Que no alcanzó el guardameta No sé si están colocados Chipi Fue al ángulo No sé si están colocados Fue un buen remate duro ahí Pero digo no teníamos No, ese fue colocado al ángulo No fue fuerte Pero eso hubo 72 entonces Para patear fuerte es las quemando al maíz Claro Pero no, es que fue duro igual No, sí fue duro igual No, fue buen gol Fue un buen partido La pasamos de unos divertidos mucho La verdad es que estuvo parejito O sea, eso quiere decir Que tengo unos cracks aquí en el programa Nos están retando de otras emisoras para jugar Ah, qué raro Los verdaderos amigos del Sol de los Teletubbies Claro Así le vamos a denominar al grupo Ellos sí son los amigos de los amigos del Alfonso Bien Oigan Ustedes que son fuertes declaraciones Yo le iba a denominar a nuestro rival Que nos está retando para jugar un partido en Buena Lid Nos tenemos gran relación con ellos No, son panas Claro Yo les iba a decir El grupo de los verdaderos amigos del Sol de los Teletubbies Pero los amigos de los amigos de los amigos del Alfonso De hecho, así deberían ponerse Está 10 de 10, claro No, grandes amigos No, es que son panas Además se les quiere un montón Por supuesto Y juegan bien Así que puede ser un excelente partido Yo creo que todavía tenemos que un par Yo digo un mes, unos tres partidos más Oiga, pero si va a todos Hoy estamos ya delineando No, ya estamos listos Yo creo que mañana nos enfrentamos Estamos listos Hoy estamos ya delineando Estamos delineando ya el 7 El 7 del país de Roma El 7 ideal No vamos a darle alineación Porque vayamos Hasta último momento No vamos Como decía un amigo del señor Bale No vamos a avivar giles Exactamente Claro Claro Casi me hace chamán Casi me hace chamán Cuidado, hay que tener cuidado Con eso Bueno, en las canciones del Día de la Madre Esta canción también es para mamá La que estamos escuchando Linda canción Aunque no lo crean Diego Torres le cantó a mamá Oiga, recibo un mensaje de nuestro amigo Pablo Que es quien nos envía todos los días los audios Oiga, qué mundo tan pequeño es este En serio, estoy sorprendido Pablo dice Buenas tardes con todos Don Chipi Qué gusto saber que su madre Fue mi compañera de trabajo en Proseguros Muchos saludos No puede ser Mi madre trabaja en Seguros toda su vida Claro Nos las contamos alguna vez Toda su vida Y acá nuestro amigo Pablo Que nos envía todos los audios Que es uno de los oyentes número uno Es un personaje total De parece broma Dice que fue compañero de trabajo con mi madre Miren usted Oiga Mundo pequeño Mande un mensajito, vea Claro Usted ya sabe que es acá Y el que siempre nos manda audio Nos ha mandado un mensaje escrito Y esos mensajes que llegan, ¿no? Hoy nos mandó un mensaje escrito A ver, tenemos audio de Santiago Salas Vamos Amigos de FB Por favor, el himno del Día de las Madres Yo llevo escuchando años de esta canción Y me gusta desde la primera vez Lady Laura de Roberto Carlos Muchas gracias La pusimos La pusimos La pusimos Pero bueno, nos mandó el audio Pablo A las 18 y 11 Oye, entonces estuvimos dentro del tiempo Yo quería preguntar a los A mis amigos de panel A ver si les parece buena idea o no Tal vez tenía que preguntarles en la pausa Pero ya, ahorita se me ocurrió ¿Qué les parece si sorteamos alguna Algún consumo Para la próxima semana? Puede ser en el Capi O puede ser en el En el Tack and Roll Alguien que se anime A cantarnos un poquito De la canción que más le guste a su mamá Y nos mande el audio Claro ¿Qué les parece? No sé, señor Ponto Usted que es el productor general En jefe del programa El Tack and Roll Una orden de 15 dólares Una orden Una orden Una orden para el Tack and Roll Perfecto La persona que nos mande cantado El audio de la canción que más le guste a su mamá Y aquí luego le ponemos la canción Y si hay más de uno Hacemos un sorteo Hacemos un sorteo Perfecto Pierda la vergüenza Y llévele a comer a mamá Espectacular Solo gracias al Tack and Roll Exactamente Nos dice un abrazo A nuestro amigo Pablo Moreno De Import Music Gran tienda la que tiene Pablo Moreno Un saludo a su madre Olga Pico Que nos escucha Así que un abrazo grande A Olga Pico Madre de nuestro amigo Pablo Moreno Fiel oyente de FB Radio 105.7 Saludos Un abrazo Saludos a su madre Nos sugiere Santiago Salas Una canción de Mercedes Sosa No debe ser muy alegre Si es de Mercedes No debe ser muy alegre Me encanta La Negra Sosa Pero no debe ser muy alegre Duerme Negrito Es la canción de Es que Mercedes Pero es otro nivel Espectacular Maradona canta inspirado Con Pimpinela Buena es Nos dice Santiago Salas Sí, sí A ver Ahí está la canción Que tu mamá Está en el campo Negrito Ay que linda Sí he escuchado esta canción Lindo, lindo Ah ve, sí está movida Buena está, sí Está bien Qué linda canción Linda, linda Chévere Sí, está súper dulce Me gusta Y diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados Buena, buena Duerme Negrito Buena sugerencia De Popular Sasa A ver, reportese Sasa Si sigue con nosotros Día presente Nos mandó los mensajes A las 18 y 19 Gracias Es que, claro Como hay No estamos igualando mensajes Exactamente Estamos igualando No, tratamos A ver, no Vamos a decir Qué bestia Cómo llueven Hay algunos mensajes Y el chip y los va Exacto Para que no se nos Para que no se nos quede No se nos queden las interacciones Eso, eso Sí, pues claro Cede Álvarez Dice Hola muchachos Buenas tardes Saludos a todos Una más triste Cariñito Santo De JJ Vea Opa A ver Cariñito Santo Pero ese será ¿Será para la mamá? No sabemos Qué tipo de cariñito Pero ahí le oímos Sí, madre cariñito santo Dice Julio Vamos a buscarla Madre cariñito santo A ver Madre cariñito santo Acá complacemos Claro Conplacemos Para todos Dar a todos ahí Espacio Eso Vamos ahí Déjale ver Paticio Paticio Déjale Eso Madre cariñito santo Ven alumbra mi existir Bien Bien Oye, cómo se nos va a pasar esta Qué bien Para eso tenemos oyentes de lujo Sí, es verdad Ellos nos ayudan Qué lindo Qué lindo, bien Y no puedo vivir Sin ti mi vida Es un llanto Sin ti no puedo vivir Déjale, déjale ver Paticio Paticio Bien Vamos, vamos Oiga Le hacemos acuerdo A la gente que nos está escuchando A ver, si usted se anima Agarra el audio del Whatsapp Mándenos un pedazo de una canción Que le guste a su mamá La ponemos acá Y usted capaz Y se gana una orden de consumo En el Tack and Roll Eso Y se va la próxima semana Dice Santiago Salas Sigo, sigo aquí casi llorando Bien, Santi Bien, Santi Gracias, Santi Anímense a cantar Anímense a cantar, Santi Capaz que se gana algo, vea Ya sabe que acá Oiga, esta canción de Arjona Nos dice Freddy Vega Esta canción de Arjona Es un himno Para quienes no tenemos A nuestra mamá terrenalmente Saludos, muchachos Les saluda Freddy Vega Yo quería mandar un saludo especial A quienes No tienen a su mamá acá Que te digo Es muchísima gente Además del orden de la vida Al final del cuento Y por más doloroso que sea Siempre es mejor Que se mueran Los padres, las madres A los hijos Antes de ahora Es que uno viene Viene al mundo Mentalizado De cierta forma En que va a tener Que enterrar a sus padres Tarde o temprano Pero un padre Nunca está mentalizado En que va a enterrar a un hijo Nunca Eso no se supera nunca, Chip Jamás No digo que se supere Pero sí digo que Es el orden de la vida Al final De todas maneras Un saludo inmenso A quienes no tienen Su madre acá Por supuesto Vea De todas maneras Celébrele Con el corazón Y el espíritu Bien Tenemos un audio A ver ¿Qué dice? Canción Canción Un saludo De los chaleros Mamá vieja Uy Qué canción sota Un fuerte abrazo Al pato Canción sota Pato Abrazo Pato lojano Lojano de esos Lojano de sepa Me di cuenta Me di cuenta En el tono Me di cuenta Ahí es Hola pato Disfrute con su Mami Mamita Mamacita No sé Abrazo al pato Incha de liga De esos Vea Incha de Fernando Vea Incha de Fernando Vea Lo que quiere Tomar Lo que se quiere Comer Lo que quiere Seguirse Lo que quiere Acróstico Sí A ver Acróstico Nueva canción De Shakira Para sus hijos Ya escuchaste O es la primera vez Ahora con qué irá a salir A ver Acróstico No pero es para los hijos Es para los hijos Dicen que está buena A ver Me enseñaste Que el amor No es una estafa Y que cuando es real No se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre Como las soñamos A veces corremos Pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Linda canción Qué linda canción Es que A ver No Shakira es un genio Linda Linda canción Shakira es un genio Déjate escuchar lo demás Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vagina Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan años sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Linda canción Linda Linda canción sentida Y que Que creo yo Habla muy bien de Shakira como madre Oye es que Me quedo sorprendido Es la primera vez que escucho Y adicional a esto Se confirma que la melodía de Acróstico Fue tocada por el hijo mayor de Shakira Cuando ella mostró la letra a sus hijos Milán pidió ser quien tocara el piano Para la versión final de la canción O sea son tan genios como ella Vaya bien Si sabían que Shakira es una de las personas Más inteligentes del mundo En una prueba de En algunas Bueno a los famosos Se les toma pruebas de IQ Y Shakira es de las que Más alto nivel tienen Salamán tiene un Un porcentaje Creo que es como 175 Algo así Que ya es de genio Salamán es un genio Bien 19 horas Con un minuto Y nos vamos entonces A la segunda pausa Nos vamos a ir A una pausa exactamente Ya saben pueden Mandarnos un mensaje 099 577 5442 El número de FB Radio Estamos en el programa Del día de las madres No les llama la atención Cantar parece No vean No se animan No se animan Hay un montón de mensajes Pero no hay Mandan igual mensajes Pero le digo Le suena esta canción Señor Barriga A ver No es timbiriche Sí, ¿no? Timbiriche Timbiriche Claro Ahí está Sabe de memoria, vean Yo también pensé Yo también pensé que era El ángel de piedra Mamá de timbiriche ¿Qué pasa? Yo lo conozco ya Porque están mis sueños Junto a ti Qué alegría da Decir Mamá Sintiendo en las palabras De emoción Puedo presumir Oiga, si ha de haber Algo más alegre Sí, sí, sí Estamos muy Muy down le metimos Usted que es Hincha de la salsa Una salsa para mamá Es que hay algunas Pero es que yo no sé Los títulos Cante, tararé Usted sea el primero Es que déjeme acordar Mientras tanto Yo les invito A mi mara mamá A mi mamá Con un vehículo Don Feng Visítanos este fin de semana En Mareza Center Y llévate tu Don Feng Con beneficios únicos Don Feng De tus decisiones La mejor Y el regalo ideal Para la madre liguista Es ir a Chile Con el rey de copas No, déjese de cosas ¿Cómo hacer eso? Hay cómo ir a Chile Con Skyland Skyland te lleva a Chile ¡Lleva a tu madre a Chile! Con el rey de copas En el camino A la quinta estrella internacional Magallanes Liga Salida lunes 22 de mayo Retorno miércoles 24 Incluye ticket aéreo Quito, Santiago, Quito Dos noches Tres días de alojamiento En Santiago de Chile Traslados Hotel, aeropuerto Hotel, traslados Arrancagua Ida y vuelta Entrada Al estadio Al estadio El teniente Sector visitante Hotel de lujo Obviamente City Tour Santiago de Chile Y además cena de bienvenida Costo del Tour 1499 Reservas Reservas Meterle onda El último bloque Arriba Exactamente Arribísima Por Dios La Cris B Ya se da contra el micrófono Es que hay un montón de canciones que yo no he escuchado Esta yo no había escuchado Yo tampoco Y si esta ya muy Hay un montón Esta de Timbiriche no es necesariamente la que más me puede gustar Oiga, dice Paredes que nos está escuchando en el tráfico de Montecristi regresando a Manta Y si no es en Quito es acá el trancón Tremendo Es que Manta en esa parte Siempre Porque ahí está el aeropuerto también Entonces es la entrada Manta Esa parte es complicada Bueno Vamos Vamos a la pausa Y regresamos arriba Vamos a escuchar She's a Lady De Tom Jones Es espectacular Con eso nos vamos a la pausa Venimos She's a Lady Oh, oh, oh She's a Lady Talking about that little lady And the lady is mine But she's never in the way Always something nice to say What a blessing I could leave her on her own Knowing she's okay alone And there's no messing She's a Lady Oh, oh, oh She's a Lady Parece broma Contagia buena vida En FB Radio Inicio de espacio publicitario Sé parte de la historia Este domingo 11 de junio Vuelve la Quito Últimas Noticias 15K Edición 60 Adidas La que siempre tiene una historia que contar Inscríbete en Quito Últimas Noticias 15K.es O en tiendas Adidas Performance Quito, Guayaquil y Cuenca Y tiendas Marathon, CCI, El Recreo, Kicentro Sur y San Luis Shopping Y participa por un Toyota Yaris Fastback 0 kilómetros Auspicia Banco Pichincha Pedialite Active Agua San Felipe Municipio de Quito Quito Turismo Medi City Organiza Race Events Algunos piensan fuera de la caja Nosotros conducimos fuera de ella Upgrade Mazda CX-5 2024 Más equipamiento Diseño codo renovado Y nuevas luces LED Signature Harán que cada viaje se convierta en una nueva experiencia Upgrade Mazda CX-5 Drive out of the box Haz lo tuyo ahora en www.mazda.com.se Y paga desde junio Mazda Feel alive ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima Le hice caso Y aumenté los productos Gracias al crédito Muchugruna Qué bueno, prima Y ahora están en todo el Ecuador Cuéntele a la familia Apoyamos todas sus iniciativas Y le damos crédito para lo que necesite Negocio Estudios Viaje Vehículos Y más Hasta 30 mil dólares Sin base y sin garante Acérquese a la agencia más cercana Y solicite su crédito en todo el Ecuador Aplica condiciones Abogado Luis Alfonso Chango Gerente General Estamos en el centro norte y sur de Quito Fin de Espacio Publicitario Escríbenos al WhatsApp 09 95 77 54 42 Interactúa con nosotros Parece broma Te acompaña en el tráfico En 105.7 Parece broma También tiene música FM Radio 105.7 FM Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, clarito le estoy diciendo, verán Deje el teléfono un rato Exacto, primero y eso, partir de eso Segundo, ya lleven algo de comer Así sea un pollito, un pollo asado Lo que quieran, no importa qué No le pongan a cocinar a la mamá Ni a lavar los platos, ni a arreglar la casa Sí, por Dios Por Dios No irán a embrutecerse Es que es el día de la madre y terminan hechos bestias No, no, no Por Dios, acuérdese Para eso hay otras ocasiones Exacto, cualquier otra ocasión ¿Me ha pasado alguna vez? Sabe que yo sí tengo una poquita virtud A mí sí me ha pasado Una de las poquitas virtudes Yo domingo nunca le entro A mí sí me ha pasado Siempre estoy, puede estar chuchacoso Por eso les digo que no está bien A mí sí me ha pasado No está bien No está bien Ya, eso, por favor Compórtese Dejen de estar Compórtese Dejen de estar con el teléfono ahí en la mano Es cierto es que juega la liga Todo lo que quieran el domingo Pero ya está ¿Qué es el partido, Chipi, de la liga? A las seis Ya ve, a las seis Ya está festejada Claro, ya se acabó el festejo Dejarán lavando los platos Por Dios Ya O mientras lavan los platos Ven el fútbol O escuchan FB Deportes Lo que ustedes quieran También puede ser Oiga, me gusta esa idea Claro Está súper bien Vea Ya basta Se acabó Se acabó esto Todas las canciones Se acabó esta pantomima De guardar la compostura Me sorprende, señor Lato Bien, bien, Chipi Para mi compadre Arturo Barril en Montecristi Eso Para el doctor Marcelo Muriel Con cariño Oiga, ayer Buen duelo Esto es canción para la madre Sí Claro Claro ¿Qué tal, chicos? Un saludo para mi mamá Rosa Elena Macías De parte de su primogénito Y para mi esposa Nina Bolaños De Stalin Rivera Para sus madres Para Cris Que la pase muy bien en su día Saludos Para participar de Pasito Si es que hay premios Tiene que cantar, amigos Tiene que mandarnos un cachito cantando Hay un pedacito de su canción favorita Para la mamá Y se gana automáticamente Porque nadie más se ha animado a cantar No sé si automáticamente Nadie se ha animado a cantar Sí, tenemos Te hemos dado Ah, bueno, ya vamos a ver Tranquila Abrazo gigante Y muchísimas gracias, por cierto Dan nos dice Buenas noches, amigos Chipito, póngase por favor La canción Mother's Day De fulanito Vean, me gusta Escuchen la letra Yo vine a USA A los 17 años Y recuerdo que Recuerdo que el último día De la madre que pasé en Quito Le dimos una serenata A mi mamá Con los vagos de mis amigos Como ella decía Y siempre Se acuerda de eso Un abrazo a la distancia Y un saludo inmenso A las mamás De todos los oyentes A sus madres también Y a la mamá De los corazones La Cris Le saluda Dan desde New Jersey Vaya viendo eso Muchísimas gracias Oiga, pero se me viene A la mente una pregunta Y digo yo Cuando le dio la serenata ¿Estaría sobrio el joven? No diga eso No, pero vea despedida Solo es una pregunta Solo es una pregunta No se mete cosas personales Porque yo he visto Una serenata Cosas personales Y después O sea, la mamá y yo Era todo hermoso Hermoso, hermoso Y al día siguiente ¿Por qué estuviste borracho? Llegan hechos Enajenados Porque es que Van de casa en casa Donde uno de los amigos Fulanito Mother's Day A ver, veamos Ojalá no tenga palabras Es verdad Cuidado Pero Fulanito es chévere Parece canción de Navidad, ¿no? Es verdad No hable mal de mi mamá Porque yo Cuido con mi vida La mujer que me parió Y me engendró En su vientre nueve meses Solo en pensarlo Eso me enfurece Yo mantendré su nombre Siempre en alta cima Yo lucharé Contra vientos y neblina Pa' proteger La mujer que me crió La mujer que nunca Me abandonó En este día de madre Hoy perdón te pido Si en esta vida Yo un poco malo he sido Si me perdonas Yo te agradeceré Eres en mi vida El más bonito ser Un ser que siempre Yo recordaré Y tus días Siempre lo festejaré Para que exista otra En este mundo Como tú Tendrás que volver a nacer Bien Bien, ¿ah? Buena letra Me terminó, sí Al principio me gustó Un rap Un hip hop Me terminó gustando Diferente En demás de esa música, muchachos Tengo una del de Antioquia Por ahí estorbándome Que será abierta por su culpa Salud Dice Roberto Rosero Un abrazo Salud, Robert ¿Qué espera? Oiga, ya que no me hace caso Ya le pedí por medio de Whatsapp Que me ponga una canción ¿Así? Sí Y le mandé con todo y texto Bien Con todo y texto le mandé A ver Amigos, tráfico hecho pedazos Sector elegido 10 de agosto para ir al centro Imposible Saludos, cracks Nos dice Orlando Acá está ya más tranquilo, les digo Sí Este mensaje nos mandó a las 18.44 Estamos represando demasiados mensajes Un montón Para mí la canción Alfonsina y el mar de la negra Sosa Es la canción con la que pienso en mi mamá Tengo la suerte de tenerla con vida Todavía de los 81 años Dice Francisco Saldumbid Linda canción Qué hermoso Eso era lo que queríamos justamente El mood No necesariamente una canción Que hable del día de la mañana Lo que le recuerde a Exactamente A ver, Alfonsina y el mar Esta canción es brava también Me gusta, me gusta Linda, linda canción Adentro Es samba también, ¿no? Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la estufa Sabe Dios que angustia Linda canción, ¿eh? Linda, es que la negra todo lo que toca Y tiene una voz privilegiada De las mejores voces de la historia de la música El lugar a dudas Fantástico, fantástico Bien, ah, buena, buena sugerencia Bien, Francisco Muchas gracias por ese mensaje A ver, tenemos un audio de Diego Hola amigos Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que este domingo Sus madres Y todas las mamitas de su familia Tengan un hermoso día de las madres Señorita Cris Un saludo especial para usted Que tenga un hermoso día de las madres Y un feliz día de las mamacitas De este domingo Caramba Abrazo gigante, Dieguito Tiene una voz muy linda Déjenme decir Calmarás, se vea Calmarás Oye, sí, tiene una voz muy bonita Con lo de la voz linda No duerme, vea Hasta el lunes le tenemos acá Claro Ahora le dame ir con guantes de box Por si acaso Son terribles, oigan A ver, tenemos más audio O sea, Pablo ¿Qué dice Pablo? Señores, ¿cómo les va? Muy buenas noches ¿Cómo han pasado, señorita Cris? Que tenga un feliz día El día domingo Que le festejen bien Así es, don Chipi Un fuerte abrazo A su señora madre Que fue compañera mía En Proseguros Nacionales Compartimos algún buen tiempo En las oficinas de la Colón Que, sí, sí Le recuerdo Yo escuché el nombre Y enseguida me acordé De su Claro De Esmeralda Dele un fuerte abrazo Y unos saludos De parte de Pablo Redrobán Mi estimado Chipi Bien Como dice usted Desde el mundo es pequeño Y bueno Desear un feliz día de la madre Aunque mi madre ya está en el cielo Pero sí es duro Sí es duro Y estos días Es bien Porque está el bajoneado Y todo eso Pero bueno Hay que seguirle dando Dándole fuerza Saludos a todos Bien amigo Pablo Gracias Pablo Un abrazo Gracias Pablito Abrazo gigante Estamos acá Con usted También Siempre acompañándolo Usted es parte Del grupo Yo le siento parte Del equipo Porque siempre está con nosotros Por supuesto Dice David Vizcaíno Arjona no es de mis artistas Favoritos Pero esa canción Sigo golpeada de veras Mi novia se está poniendo vieja Nos dice David Vizcaíno Nos dice Servando y Florentino Bendita madre Son venezolanos Servando y Florentino Corbete y Fioravanti Más o menos Bendita A ver Bendita madre Escuchemos un poquito De Servando y Florentino A ver Vamos a coger Todas sus sugerencias Muy bien En eso estamos A ver Adelantamos un poquito A ver ¿Qué pasó? Lentita Por ti soy lo que soy Bendita madre Aquí estoy Tu palabra es aliento Chévere Chévere Todas las canciones Del Día de la Madre Son medio tristonas No hay No es que hay una Azuca De Celia Cruz Pero debería ponerse Yo estoy seguro Que por ahí Alguna Alguien si tiene Me parece una canción Sé que estás ahí Canción alegre Del Día de la Madre Como el meme De los hijos Y te encontraré Claro A ver Póngase pilas Vean amigos Una canción movidita La crisis nos hace Caer en cuenta De que las madres Tienen también Muchas canciones Especiales Para cantar Canciones especiales Claro Creo de las canciones Especiales Que cantan las madres Esta se destaca Y se destaca Muchísimo Esta es una canción Muy emotiva Que nos sugiere La crisis Al Whatsapp Eso porque si no Ni bola Ni bola No me hace caso Hace media hora Pidiéndole Terrible Ah esto es una canción Sotota Pero a mi me recuerdo Mucho de la época Del embarazo Y lo que se vive ahí Es algo que te envuelve Entonces Escuchemos Es una canción Sota Fui la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te dejé Llegar lejos Mucho más que yo Linda canción Y el deseo De todas las mamás Que lleguen nuestros hijos Lejos Y muchísimo más que uno Si Si Por supuesto Que bien Que buena Que buena canción Que linda Canta esta canción También Carlos Rivera No Se llama Eres tú De Carlos Rivera Veo que hay una versión De Carlos Rivera A ver Canta también esta canción Él tiene canciones Súper lindas Es muy buen cantante Carlos Rivera Este es otro Claro es otro Este es otro De un padre al hijo Eres tú Se llama la canción Que le dedica la mamá Eres tú Carlos Rivera Ajá Vamos Románticas Todas son Todas son de este estilo Pero Pero te digo Estas son medio Yo no las había escuchado Estas Al menos Y me gustan Es que no hay canción Para la mamá Digo que está fea Si no No jamás Todas son como lindas Caballo viejo No 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 Caballo viejo Ya tengo una ley Ya tengo una ley Yo creí que era caballo viejo Casi me Vamos a alegrar el día de la madre Que viva la madre Que viva Que viva el día de la madre Que viva el día de la madre Eso Abre eso Fito Ponte el hijo de puta Conté Conté En el mundo Lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo Lo más bello Que me ha podido suceder Bendita sea mi mamá Esta es canción Por haberme parido macho Ahí está A mí me gustaba Como cantifla Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho ¿Qué tal? Bien Buena sugerencia Ya ponga el polvorete De una vez Dani dice Lisandro besa Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Esta es alegre Dice Dani Bien Bien Dani Muchas gracias Nos cambiaste el mundo Buscábamos Claro Buscábamos y nada Eso Oiga Déjeme mandarle un fuerte abrazo A mi amigo Al galito Kendo Exactamente Y a su esposa Cris También feliz día Que pongamos vieja De Arjona Ya pusimos Con esa despidámonos Le parece Con esa dejamos puesto Un fuerte abrazo Está jugando el Quito Creo Son hinchas del Quito Que si son hinchas De verdad Vea la Cris Aquí Con razón está pagada La tele La Cris La Cris Y se había avanzado A pagar la deuda Dice la Cris Pero bueno Pues si se alzó Oiga Que ayer mismo Hablamos de eso Hay que Oiga Cambiarle el nombre Cambiarle Vamos Cambiarle El gallo sube Eso Dele Y echa su polvorete Sacude El polvorete Pidió fita Ya que estamos Ya que estamos En esas Ya de una vez No va a haber Otra oportunidad No no Esta es Aproveche No tiene nada que ver Vea este mensaje De Carlos S Hola amigos De Parece Broma Un saludo Al príncipe Pero no a su bel día Sino al príncipe De Lilliput No Dios mío No sé por qué Sabía No sé por qué Dios mío No sé por qué Me imaginaba Desde el principio Dije no No creo que iba Pero luego volvió Y yo no lo sé Pero desde el principio Me imaginaba que iba por ahí No sé por qué Al príncipe Al príncipe De Lilliput Y cómo saben Que es a mí Qué les pasa No sé No ha de ser No ha de ser Al Byron Galas No ha de ser Claro No ha de ser El Byron Galas O el señor Bale Claro O el señor Bale O Michael Rosero Gracias por lo de príncipe No va a decir Lilliput A Michael Rosero Claro Oiga acá hay Grandes exponentes Digo De la altura Cómo habrá estado El Arturo En el homenaje De los dueños Tremendo Claro Siempre viendo Para arriba Exacto Por eso creo que Me fui temprano Me marió Eso me marió Claro Así me contaban Yo ya le dije Alaja Claro Pero como me controlé Bastante bien Dije un rato Ya gracias Como lejos se fue Alaja Alaja Prendido Y bien Sin nada No va a venir a una fiesta Estar ahí sentado Como momia Si llegué yo Y le pusimos ahí Un aderezo Claro Vea Ese aderezo Encendió Los ánimos Sirvió Me gusta Me gusta En inglés Esta es una gran canción Oiga esta canción También me gusta Mamacet de Metallica Buena 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 canción Gracias a Santiago A Sebastián Sá Por la sugerencia Una buena canción Es Mamacet de Metallica O si desean Un ritmo más tropical Como te pago De Lenier A ver A ver Como te pago De Lenier Ahí estamos Escuchando a A Metallica Mientras tanto Es bueno Tienes razón Creo que debemos Estamos ya son Las 19 horas Con 27 minutos Claro ya Nos vamos a empezar A despedir Porque claro Cada uno va a querer Mandarle su mensaje A la madre Yo siempre les digo Una cosa Más allá de las palabras Es con hechos Porque vea Todos los días Pueden decirle Lo que ustedes quieran A su mamá Cariño A veces discuten Porque es normal Pero es lógico Pero la cosa Es con hechos Yo a mi madre Siempre le digo Esto es con hechos Esto no es con palabras Saben obviamente Saben mi mamá Mi esposa Cuanto yo les quiero Les adoro Pero claro Esto es con hechos Día a día Todos los días Decían siempre Todos los días Debe ser Y es la verdad Así no nos gusta Escuchar Porque es muy tridado Eso Cris Feliz día Igual Feliz día A todas las mamás Que nos escuchan Que gracias A que la gente Nos oye Nos escriben Nos llaman Seguimos acá Todavía logramos Seguir acá Y seguiremos Vamos a hacer Todo lo posible Por estar acá Gracias a ustedes Pero en realidad A su mamá Señor Arturo A tu mamá Cris Chipe A tu mamá Como decía Que tengo el gusto De conocerla A mi suegra También A toda la gente Que me rodea A mí Que son madres Les mando Un fuerte abrazo Que lindo Gran mensaje No más Me sumo Yo tampoco Mucho más Que lo que dice El Fito Un abrazo A todas las madres A las madres Que están lejos De sus hijos A los hijos Que están lejos De sus madres Y sobre todo A los hijos Que no las tienen Un abrazo a ellos Súper solidario Y nada Disfrútenles Abrácenles Escríbanles Todos los días Y ámenles Hasta el lunes De mi parte También un abrazo Súper grande A todas las mamitas Que Diosito Les bendiga Les cuide Y les proteja Cada día De sus vidas Recuerden Que todo Es en vida Que el cariño Y el amor Hay que demostrarlo Cada día Y tenemos siempre La oportunidad De hacerlo Y si usted En este momento Está peleado O peleada Con su mami Pues es El fin de semana Ideal Para hacerse de abuenas Pedirse perdón Y iniciar Una nueva etapa Una nueva etapa Bien Porque así es como debe ser A veces sentimos Que no siempre Tenemos Pensamos igual Y eso es normal Pero no por eso Tenemos que enojarnos Pelearnos O discutir Y si es que lo hacemos Pues hay un momento Para pedir perdón Eso nada más Un fuerte abrazo Para todos Y feliz día de la madre Bien, bien Cris Te dijiste algo Muy, muy, muy En vida Es una de las canciones Favoritas de mi mamá En vida Sí, a mi mami También le gusta La verdad Literal Hay nada que hacer Bueno Gracias Gracias A mi madre Y a mí Es que yo heredé Mucha de la fortaleza De mi madre Mi madre siempre fue muy fuerte Siempre fue peleadora Luchadora Nunca se dejó de nada Salió adelante Pese a muchas adversidades Siempre salió adelante Y hoy es una profesional Muy exitosa Yo me siento muy orgulloso De ella Y eso saqué Esa es la más grande herencia Que puedo tener de mi madre Es la fortaleza Que me dejó como legado Que me deja Y que me transmite Todos los días Así que Le agradezco muchísimo A mi madre por eso Y a todas sus madres A la madre de Fito Que tengo el gusto De conocerla Y que es una gran persona La madre de Artur No tengo el gusto De conocerla Pero si es manaba Es una buena persona Eso estoy segurísimo Mi mami es guarandeña A la madre de Cris Tampoco tengo el gusto De conocerla Pero estoy seguro De que es una gran persona Porque es de Guaranda La tierra del Twitter Entonces de ahí Todos son chéveres Ahora entendemos Ahora entendemos El gusto Por la cocoa De la Cris Así que Qué fuerte Así que Les envío un abrazo Y de la misma forma Permítanme Enviar un abrazo gigante A la madre De mi Valen De mi novia Que me acoge Todos los días Que me cuida mucho Que siempre está pendiente Póngase saco Me suele Comas estos frijolitos Comas estos frijolitos Si no le dice No Siempre estoy Siempre estoy ahí Me transmite mucho cariño Me recibe muy bien En su casa Es una gran persona Me da consejos También Cuando lo necesito Cuando Hay un rato En el que uno está bajón Ahí está también La madre de Mi querida Valen Girle Le envío un abrazo gigante Desde acá Muy buena persona Una gran persona Así que Girle Un abrazo gigantesco Feliz Día de la Madre Y gracias Gracias, gracias por tanto Oiga Chipi Un fuerte abrazo También a la señora Marta Fuerte abrazo Por favor Martita Yo quería guardarme Estas palabras Para el cierre del programa Porque La madre de FB Radio Es doña Marta Totalmente Es doña Marta Doña Marta Un abrazo gigantesco Tipo de poses Tipo de poses Que acá en FB Radio Aporta Es dueña de la radio Junto a Fernando Pero no tiene Ningún reparo De sentarse De frente a esta consola A hacer controles En la transmisión Y súper sencilla No tiene ningún problema De hacer la limpieza De la radio Vea yo La admiro muchísimo A Martita Así que Le enviamos un abrazo Gigante Gigante Un feliz día De la madre Martita Y a la madre De Fernando A la madre de Fernando Dijo que La va a celebrar Este fin de semana Quizá con carregitos Así que Claro Así que Feliz día también A la madre Doña Marta Lo veo desnutrido No, no me ha dicho eso Eso es de mi peculio Eso es de mi peculio Con adobe Muchísimas gracias Agradecer por supuesto A la tintorería Recuerden la tintorería Somos la diferencia Entre lavar Y tratar Tu prenda de vestir 40% de descuento Al cumpleañero Eso es de espectacular Gran promoción En la Chiris N4228 Y Marsella Sentido Sur Norte Media cuadra Antes de llegar A la Tomás de Berlanga El teléfono 6011-689 De la tintorería Tintorería Buena esta canción Del día de la madre A como te pago Delenier Que linda Que pena descubrirla ahorita Nos vamos con esa Y nos quedamos con la canción ¿Le parece? Si, si Por supuesto Unos últimos mensajitos Buenas noches Al mejor programa De la radio Parece broma A mi madrecita María Isabel Le encanta la canción De Paulina Tramayo Las tres Marías Que vivan las madres Que vivan las madres Ángel Suárez Claro Disculpen la voz Pues la mejor Santiago Salas Santiago Salas Nos manda a cantar A ver El premio Quisiera Quisiera oírte Santiago Salas Sí Ahí nos quedamos Felicitaciones Santi Se ganó una ordencita Felicidades Orden de consumo Gracias Por cierto El fin de semana Llévenle a su mamá Mariachis Baile folclórico de México Coctel de bienvenida Regalito Vea cuando llegan a la mamá Vayan al Takanrol República Calzadora y Suecia Diego del Magro y Wimper Y en el Valle de los Chillos En la Plaza Entre Ríos Busquen en el Instagram Ahí pueden hacer sus reservas Para que vayan al Takanrol El fin de semana Ahora sí Nos vamos Nos vamos Gracias Chip y Cris Arturo Un fuerte abrazo Hasta el lunes Feliz Día de la Madre Gracias por tanto Nueve meses Y ojalá que Dios Me le dé mucha salud Mucha bendición Pa' mi madre Esto fue Parece Broma Gracias por estar con nosotros Parece Broma Los temas serios del día Tratados con un estilo propio Y ameno Parece Broma Pero es en serio Nos reencontramos En nuestra próxima edición Para disfrutar juntos De grandes momentos NFB Radio Inicio de espacio publicitario